Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá esos números y ahora nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir exacto entre 2? 75 no, ¿verdad? Porque no termina en cifra para, así nos damos cuenta. Entre 3, a ver, por ejemplo, 110, para saber si se puede entre 3 se suman las cifras, 1 más 1 más 0 sale 2 y como 2 entre 3 no es exacto, entonces no se puede. O sea, basta que uno de ellos no se pueda, para allá no. Entre 5, en cambio, sí se pueden ambos, porque para que se pueda deben terminar en 0 o en 5 y sí se cumple, así que entre 5. 110 entre 5 es 22. 75 entre 5 es a 15. Ahora, ¿todavía se pueden entre 5? El 22 ya no, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿entre 7? Tampoco, ¿verdad? Es más, por ejemplo, el 22 entre los únicos números que puedes dividir exacto es entre 2 y entre 11, ¿verdad? Solo entre ellos, pero como 15 no se puede dividir exacto ni entre 2 ni entre 11, significa que queda ahí también. O sea, no hay ningún número que los divida al mismo tiempo ambos, así que la respuesta 5.